Santo Evangelio miércoles 4 de diciembre de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor San Mateo capítulo 15 versículos del 29 al 37 Jesús salió de allí, llegó a la costa del lago de Galilea, subió al monte y se sentó. Se le acercó mucha gente que llevaba cojos, ciegos, sordos, mancos y otros muchos enfermos y se los pusieron a los pies y él los curó. De suerte que la gente se maravillaba al ver a los mudos que hablaban, a los mancos sanos, a los cojos andando, a los ciegos que recobraban la vista y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima de esta gente, pues ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer, no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿de dónde podremos sacar pan para hartar a tanta gente aquí, en un despoblado? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete y algunos peces. Mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos, y estos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y se recogieron siete espuertas de las obras. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23